La tercera compañía que planea sacar un No Devastator de tercera compañía pues nos ha mostrado el tercer componente para ese No Devastator y vendría a ser el No Overload y la figura luce, luce francamente pues muy bien, me gusta mucho como luce esta figura, esta representación es bastante aceptable ya que no se basaron en alguno de los artes conceptuales con muchas extremidades y pues aquí quedó con unas cuantas extremidades y sus garras que vendrían a ser como más unas tenazas y la verdad es que luce bastante bien, me agrada bastante como luce, aquí podemos ver desde otra perspectiva, aquí podemos ver un acercamiento, muy bien aquí podemos ver el modo alterno que luce francamente bastante bien, en general me gusta mucho como luce esta figura pero está pequeño, está pequeño en comparación con lo que debería de ser porque este vehículo debe ser un tanto más grande que por ejemplo el No Mix Master y es como el único problema que le llego a ver que se ve pequeño en comparación con sus demás compañeros en modo alterno pero bueno, aquí podemos ver los tres componentes combinados, algo curioso es que en estas imágenes no utilizaron los prototipos pero ya más finalizados del No Scavenger y el No Mix Master pero bueno aquí podemos ver como va quedando el No Devastator y se ve bastante prometedor, habrá que esperar unos cuantos meses para poder ver a este No Devastator completado por ahora este estaría en el segundo lugar para mí, ya que el mejor a mi parecer es el No Mix Master y en el tercer lugar está el No Scavenger así que sin nada más que agregar, me gusta, favoritos, comenten aquí abajo lo que piensan de esto y nos vemos en un próximo video, hasta la siguiente y cortamos